Muy buenas tardes a todos y a todas. Cristina, Pablo, queridos ministros, representantes de los trabajadores y trabajadores y trabajadoras de la empresa y de las empresas que operan con aerolíneas, veo gente de intercargo también. Así que realmente hoy es un día importante en el que venía con una idea de contarles algunos números. Muchos ya los planteó Pablo, esto de cuáles son los destinos que aerolíneas cubre y que otros no cubren. ¿Y qué significan en términos de rentabilidad social? Que es la otra rentabilidad que uno tiene que mirar a la hora de gobernar un país. Uno mira el resultado económico, pero también mira la construcción de capital social y de capital humano, que es muchas veces lo que hace al desarrollo. Y obviamente que cuando uno mira el impacto de aerolíneas en destinos turísticos, en provincias de desarrollo minero o de desarrollo hidrocarburífero, a las que otras aerolíneas no van, claramente en el octavo país en territorio del mundo, como es la Argentina, claramente ve uno de los primeros grandes objetivos que tiene nuestra aerolínea de bandera, que es la de garantizar que el desarrollo se dé con una mirada federal. Y esa mirada federal inexorablemente requiere además la intervención y la inversión del Estado. Venía también con la idea de plantear algunos números que tenían que ver con esto que contaba Pablo del resultado respecto del centro de formación profesional, no sólo cuánto factura, sino cuánto ahorramos con los simuladores en la Argentina, no sólo le vendemos servicios a otros países, nos ahorramos 25 millones de dólares, que son 25 millones de dólares al año que dejan de salir de la Argentina a partir de la inversión que realizó la aerolínea. Venía con la idea de contarles además los números en el impacto turístico, sobre todo porque estamos de vuelta batiendo récord de turismo receptivo para la temporada de invierno y eso obviamente a la Argentina que necesita construir soberanía económica sobre la base de acumular la mayor cantidad posible de recursos y de reservas, es claramente una enorme oportunidad y una enorme ayuda que Aerolíneas y que los diferentes destinos turísticos de la Argentina nos generan. Y venía con otros números más que Pablo los fue contando, así que no los voy a contar, pero sí me pasó que a la mañana nos íbamos para Paraná a inaugurar 500 viviendas en otro de los vectores de inversión que el Estado tiene para generar igualdad de oportunidades, para generar desarrollo, para generar empleo. Y cuando íbamos en el auto iba escuchando una radio y escuché a un candidato a presidente de otra fuerza política, al actual jefe de gobierno, que decía que los vecinos del conurbano cuando compran leche le pagan el pasaje a Roma a los que viajan en Aerolíneas a Roma. Yo lo que pido para encarar el proceso electoral es que por lo menos seamos serios y rigurosos con los números. Yo quiero contarles a ustedes y a todos los argentinos, Aerolíneas con el vuelo a Roma en el primer semestre ganó 12 millones de dólares. Y de alguna manera, no sólo ningún vecino del conurbano comprando leche le pagó el pasaje a Roma a nadie, sino que además muchos de los que pagaron ese boleto nos ayudaron, por ejemplo, a tener un sistema de tarifa plana para aumentar el volumen de vuelos a Catamarca, que en este momento está con turismo récord porque se está desarrollando la fiesta del poncho. Y aumentamos las frecuencias y eso es tener una aerolínea de bandera, es poder planificar de acuerdo a los momentos y de acuerdo a el desarrollo de cada una de las regiones del país. Dicen que Aerolíneas pierde plata y Pablo lo decía, este año el tesoro del presupuesto 2023 a Aerolíneas le transfirió cero. Estamos pagando todavía los saldos pendientes del 2022 y además hemos tenido una fuerte incorporación y participación de Aerolíneas en la liquidación de divisas que de alguna manera contribuye al momento que nos toca vivir como país. Yo quiero aprovechar este día, estos 15 años, me tocó estar hace 15 años, más joven, no tenía ganas en ese momento todavía. Eso no lo voy a repetir, hacete cargo vos. Pero yo lo que les quiero decir es que efectivamente entramos en una etapa en la que se definen dos modelos de país. Si queremos un país federal, tenemos que defender Aerolíneas. Si queremos desarrollo con inclusión en las diferentes regiones de la Argentina, tenemos que defender nuestra aerolínea de bandera. Si queremos que nuestra aerolínea de bandera sea nuestra cara y nuestra forma de conectarnos al mundo, tenemos que defender nuestra aerolínea de bandera. Por eso, a 15 años, en el momento de mayor eficiencia, porque me olvidé de un número que sí quiero decir. Este año le estamos dando, de aporte del Tesoro, 30 millones de dólares del año pasado a Aerolíneas. Durante los 4 años de la gestión anterior, los eficientes, esos que nos enseñan cómo administrar el Estado, le pasaban 300 millones de dólares por año, y a pesar de eso, vendían simuladores, disminuían servicios, apagaban conexiones y canibalizaban la competencia de Aerolíneas. Por eso, volviendo, quiero volver, quiero volver por un instante a la idea de qué defendemos cuando defendemos aerolíneas. Defendemos la inversión para el desarrollo con inclusión, defendemos la soberanía, defendemos el profesionalismo y el trabajo de todo el sector aeronáutico argentino, defendemos la conectividad en el octavo país en territorio del mundo, y defendemos, en definitiva, nuestra soberanía como nación autónoma para elegir qué rutas, qué destinos, qué recursos desarrollamos, y cómo y de qué manera planificamos esos recursos. Por eso, aprovechar estos 15 años para decirles, en los próximos 4 meses, defender nuestra soberanía, defender a la patria, también es defender Aerolíneas Argentinas y todo el sistema aeronáutico argentino. Muchas gracias.